Yo no le canto a la luna porque alumbra y nada más Le canto porque ya sabe de mi largo caminar Le canto porque ya sabe de mi largo caminar Ay, lunita tucumana, amorcito calchaquí Compañera de los gauchos en la senda de Tafí Compañera de los gauchos en la senda de Tafí Perdido en los cerrazones ¿Quién sabe mi vida y por dónde andaré? Paz cuando salga la luna cantaré, cantaré Ay, lunita tucumana, querido Cantaré, cantaré Esperanza o con pena en los campos de Acherón Yo he visto a la luna buena Besando el cañaverá Yo he visto a la luna buena Besando el cañaverá Si en algo nos parece una de la soledad Yo voy andando y cantando Es mi modo de alumbra Yo voy andando y cantando Es mi modo de alumbra Perdido en los cerrazones ¿Quién sabe mi vida y por dónde andaré? Mas cuando salga la luna cantaré, cantaré Cantaré, cantaré Oh, mi tucumana, querido Cantaré, cantaré ¿Quién sabe mi vida y por dónde andaré? ¡Aplausos!